No sé lo que será estar frente a la muerte Porque he tenido muchos accidentes en la ciudad De hecho, en la montaña nunca Esto es lo más cerca que estuve de un accidente Cuando él ve que viene Se pone un tornillo, se asegura y dice Dios, si existe, salve No sé si estás preparado para la muerte Pero de alguna manera tú lo piensas Es un posible desenlace cuando uno sube a una montaña con estos riesgos ¿Se conversa con la muerte arriba de la montaña? Estamos en un programa aquí que se llama Colimpo y amigos Somos todos amigos Y vamos a tener la oportunidad de compartir En esta mesa En el mesón del río, aquí en Borde Rigo Y contar experiencias Contar anécdotas Contar qué está pasando en la vida de cada uno Y qué puede pasar en la vida de los demás Con respecto a lo que gira en el deporte Habrán sido 20 segundos Ustedes ya no sepultados Totalmente tapados Todo el campo base quedó Pero cuando uno dice avalancha Uno queda con la idea de que una masa de nieve te cubre Era una carrera que comenzaba la temporada Hoy ya no comienza la temporada Hoy la temporada no para nunca Pero uno ha perdido eso No ha perdido eso Mucha gente va a probar fuerzas para otro evento Y se termina haciendo muy buena onda en la carrera Muy buena onda entre los diferentes clubes Entre los diferentes triatletas Y esa buena onda de la carrera Igual sigue siendo competitiva La gente va a mejorar los tiempos Va a mejorar las marcas de los años anteriores Pero sigue habiendo muy buen compañerismo Entre los diferentes clubes Y a pesar de haber subido